Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal espero que estéis pasando un verano estupendo y bueno, creo que este es mi octavo vídeo de compritas scraperas y sin más preámbulos vamos a pasar a ver lo que he comprado y bueno he comprado unos cuantos papeles de daika de comuniones los antiguos, ya estáis viendo no os los voy a enseñar porque están repitivistos he comprado también alguno de la nueva colección como este como este y lo que sí que os quiero enseñar es este de la que han sacado ahora que no le había comprado de embarazo es muy chulo pero lo he comprado sobre todo por la trasera que me parece que puede quedar muy bien con cualquier otra temática tiene un estampo de corazones que me parece muy chulo ya lo estáis viendo aquí he comprado estos ojales hay leds de los rosas anchos que los uso bastante me gusta como quedan en los lomos de mis álbumes y está bajo mínimos y ya los he conseguido porque en la mayoría de las tiendas que suelo comprarlos estaban requeteagotados siguiendo con papeles he cogido estos papeles sueltos este de mickey mouse que me parece muy bonito este es a una cara este de aquí de la bella y la bestia tiene este estampo os lo voy a acercar para que lo veáis un poco mejor más cerca esto temática disney princesitas este me hace mucha gracia por aquí tiene etiquetas es wish upon a star de ecopark vamos a ver este también este la colección esta de ecopark disneyland y bueno estos se repiten he cogido me equivoqué y pedidos se repiten y luego este de tarjetitas que ya estáis viendo también pues eso para un álbum disney y por aquí es este estampado y luego este de aquí que es de princesas disney ya estáis viendo un poco el detalle y esto en cuanto a sus papeles vi un vídeo de compras y no lo pude evitar y me lo tuve que comprar yo si es que no se pueden ver vídeos de compras porque se crean muchísimas necesidades y me he comprado la colección nueva de Amy Tangerine la de como se llamaba que se me ha ido el nombre la de me he comprado estos pufi stickers que me encantaron son como veis mi mano son chiquitines pero me parecen preciosos los clips que me enamoré de ellos y me los tuve que comprar también los die cut los die cuts que tienen unos que vienen en color craft ya lo estáis viendo con dorado y luego los normales les enseño así un poco por detrás para que veáis lo que tiene y luego me he cogido esto que es muy chulo que son un librito de pegatinas que tiene ocho páginas las hay transparentes tienen el borde en vez de ser blanco es transparente y aquí veis un poco lo que tiene os lo arrimo bien para que lo veáis porque no me apetece sacarlo del paquete que se me pierde tiene palabritas ya estáis viendo aquí en detalle todo lo que trae y ya la colección bien a mi me gustó mucho el diseño que tiene y la verdad es que en las fotos yo no había apreciado como son los dibujos y me ha sorprendido mucho son 48 hojas a una sola cara y bueno creo que son dos diseños que se van repitiendo bien esta es la hoja de etiquetas tiene una combinación de colores así como muy especial este papel me parece precioso es como muy geométrica además me ha sorprendido es que no me la imaginaba tan geométrica ya había visto que tenía mucho negro y pero bueno me gusta a mi esta colección me gusta me parece que puede servir para muchas temáticas para muchos álbumes muchos trabajos veis estas hojas son especiales las veis aquí ya estáis viéndolo un poco mejor los arbolitos es un poco doodle quizás ¿no? ¿qué os parece? las cámaras más etiquetas ahí está quizás doodle garabato es la la descripción de este estilo ya me diréis en comentarios ¿qué pensáis? este de conejitos pues a mí me parece muy divertido muy simpático y a ver penúltimo diseño y el último estás y ya se repite pues esto es la colección de Amy Tangerine Sainon ya os digo el craft pues no sé por qué han metido craft viéndolo bien no sé no hay tantos papeles craft en la colección pero bueno os voy a enseñar otra colección que me he comprado pues también me he comprado esta colección de Magic Homes que se llama Willow Lane y que seguro que ya habéis visto muchos hauls de compras porque es me encanta lo primero es que estos relojes de cuco me han enamorado y estos muñequitos también así que me he comprado los stickers son así gorditos así de blanditos además mirad es que que cucos y los muñequitos estos de aquí las tacitas todo todas las pegatinitas estas me han encantado preciosa luego ya me compré las pegatinas pegatinas normales y corrientes pero muy bonitas también las casitas son muy bonitas y estos estos me hacen a ver si los veis ahí este me hace una gracia es más gracioso este osito panda o osita mejor dicho me he comprado unos papeles sueltos que los vamos a ver al final y también los diecats que luego me da pena usarlos y vamos a ver la colección que es esta esta tiene 36 papeles 6 tienen foil y y vamos a verlas listos etiquetas este tiene un aire pues más vintage unos colores más apagados ah por cierto aquí son 36 diseño único o sea que es una pena este me encanta y me lo he comprado doble porque he pensado que jolín que igual me gustaría recortar las etiquetillas y como solo queda uno vamos solo queda uno solo viene uno a mí últimamente las colecciones de Magic Homes no me gustaban mucho pero esta me parece muy bonita unicornios como no tiene un estilo que no sé esta me gusta esta es de mis gustos las casitas que bonitas este viene con foil ya lo estáis viendo y el gramaje pues aceptable no ni fino ni muy gordo está tipo password ¿no? así con tiras este me encanta debe ser por el color tiene un verdoso así tipo mint bueno más que mint turquesa que me encanta esta tan sencilla y tan bonita la de las rayitas debo decir que en los vídeos esta página me gustaba más que los pájaros al verlos como son en realidad ¿los estáis viendo bien? yo creo que sí voy a darle un poco zoom porque quiero que veáis estos pájaros no me requeten cantar más foil parecen escamas más etiquetas sin más sencillas sin más sencillas esta tiene algo me gusta los cucos como no que bonitos esta la verdad es que en las fotos o los vídeos no se suele apreciar os voy a acercar os voy a acercar porque quiero que la veáis ¿veis? es muy especial esta hoja mitad foil y mitad madera corazones esta es preciosísima mirad que corazones me encanta ¿veis? ahí lo estáis viendo bien aquí mirad esta tiene puntitos ¿veis? ahí esta azul también me gusta mucho mint notas musicales pentagramas con foil dorado y se acabó y ahora vamos a ver los papeles sueltos y vamos a compararlos con los del stack que como dice Sanselua es verdad no tienen nada que ver los sueltos con los del stack lo que pasa es que claro yo como hago un estilo de álbumes que requiero muchas hojas y siempre las pego sobre bases pues a mí con el stack me viene bien vamos a comparar vamos a ver vamos a ver si es que es diferente está el tono yo juraría que tienen más nitidez estos voy a ver si consigo que lo veáis y por detrás es un papel que la colección no viene en el kit vamos y tiene un gramaje bien mucho más alto a ver si conseguimos a ver por ejemplo vamos a fijarnos en esta conejita es que así es muy difícil la verdad esperad o en este no sé si se apreciará pero la verdad es que que los tonos de la tintada no son exactamente iguales este tiene el color más potente está un poco más definido o eso me parece a mí no sé como lo veis vamos a coger otro papel mirad este este no tiene foil y en el stack sí y este de estrellitas no viene tampoco en en este en el stack este diseño no viene las casitas tengo también he comprado veis el de las casitas que este diseño sí que está el de los cucos este diseño no está en el stack y el de los corazones que la trasera sí que está os vamos a comparar a ver voy a buscar corazones 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 ya lo estáis viendo ¿no? la diferencia de tono es mucho más vivo el papel el stack es más apagado aquí lo estáis no no lo estáis viendo aquí vale este es el papel y este es el del stack sobre todo igual en los azules en este lo veis este es como más vivo y este es como más clarillo este es bueno en fin creo que el concepto lo habéis pillado ¿no? ¿dónde están? ¿dónde están? ala pero ¿dónde estáis? sí los colores son mucho más vivos definitivamente definitivamente el color del papel es mucho más vivo que el del stack pero bueno que el del stack está bien es porque lo hemos comparado me he vuelto a comprar la colección de Charmin de Scrape Mear porque me encanta y voy a hacer algo con ella pero además es que esta vez me he comprado las pensé que eran más grandes pensé que eran de 30 por 30 pero bueno me he comprado para probar las los sobres y luego me he comprado unos papeles que imitan a madera que son de Paper for You y vamos a ver cómo son yo he trabajado estos papeles pero bueno esta marca pero cuando los venden las colecciones en pack sueltos nunca había comprado bueno me he comprado varios iguales porque lo quiero para un álbum que me voy a hacer son iguales que en el pack tienen el mismo gramaje y si los quiero porque quiero hacer el proyecto junto a Pau de Oso Cute pasar por su canal porque está haciendo un álbum anual con el altillo de los duendes precioso y hace falta papel madera es que lo quiero hacer igual que ella o muy parecido un besazo Pau y mira pues me he comprado este que imita madera y por aquí pues tiene estas mandalas eso y para terminar el vídeo de compras me he comprado estas blondas de Dadelbag que son las que uso para las portadas de mis álbumes de bebé ya si me seguís habréis visto alguna portada que le pongo blondas pues es esta rosita y este Dadelbag y con un paquete de estos tenéis para la eternidad porque viene en 75 que más me he comprado un wasitape que no tenía ya wasitape rosas de Kimidori y el de las rayitas aquí le estáis viendo me he comprado me he comprado para probar los polvos de embossing de nubo que es que los botecitos son tan monos con el pedaz que lo voy a abrir mirad el bote tiene la perlita es tan bonito y bueno he cogido el transparente el clear que no tengo fijaros he tantos años haciendo scrap y un básico con unos polvos de embossing transparentes no tenía pues ya son míos y por último como ya sabéis que tengo la troqueladora de Martha Stewart pero la pobre hace unos ruidos rarísimos últimamente y creo que se me va a volver a romper pues es la segunda troqueladora de Martha Stewart que voy a romper pues me he cogido la imitación la de Baesen que ya he visto en varias reviews que sí es un poco más grande la filigrana pero bueno hay que ser precavida esto es un fondo de armario que no puede faltar en ninguna scraproom sobre todo scraproom romanticonas como la mía y nada más os dejo hasta un próximo vídeo espero que no os hayáis aburrido mucho con este haul de compras y nos vemos muy pronto besucos cucos aburrido y Gracias por ver el video.